¡Caso cerrado! Bueno, pues aquí estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso del día de hoy con esta cita de la periodista y escritora francesa Sophie Henault que dice ¡Las bromas que parecen inocentes son las más peligrosas! ¡Que pasen los litigantes! Casi pierdo la vida cuando veo a mi hija bañada en sangre y yo sé que su mamá es la culpable de mi tragedia. Por más miserable que él haya sido conmigo, jamás pondría a mi hija en su contra. Eso no lo hace una madre que ama a su hija. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Antony, estás demandando a Victoria. Así es. Tu exesposa. Así es, doctora. Ok, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo estoy demandando a mi exesposa Victoria debido a que a causa de una venganza estúpida, producto de una mente macabra, por poco pierdo la vida. De hecho, aún no me he recuperado del todo y necesito continuar con mi tratamiento. Por esa razón yo la estoy demandando por 25 mil dólares por concepto de daños y perjuicios para poder continuar con mi tratamiento y poder rehabilitarme del todo. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados ustedes? Nosotros estuvimos casados 10 años, doctora. ¿10 años casados? Sí, doctora. ¿Y cuánto llevan divorciados? Nos divorciamos hace 3 años, doctora. ¿3 años divorciados? Sí. Gracias. ¿Tienen hijos? Sí, doctora. ¿Tienen una hija, no? Tenemos una hija. ¿Qué edad tiene la niña? 12 años, lamentablemente, pues, se acabó el amor, así de sencillo. Dile la verdad. ¿Qué verdad? No fue porque se acabó el amor, por tus infidelidades. Bueno, doctora, lo admito, está bien. Yo fui infiel, cometí ese error, pero como padre he sido excelente. Siempre he estado preocupado, dedicado, pendiente de mi hija, de darle todo lo que necesita. Es así, lo sabes, de darle todo el cariño, todo el amor que ella se merece. Pero eso no le da pía a ella para hacer lo que me hizo y que por poco me cuesta la vida. Cuéntame qué fue lo que pasó. Le voy a explicar, doctora. Hace aproximadamente 6 meses, encontrándome yo en mi trabajo, recibí una llamada telefónica. En esa llamada telefónica, pues, una persona me deja un mensaje bastante extraño. Ese mensaje, pues, esto, se lo entregue a la gente de producción. Producción tiene el mensaje. Vamos a escucharlo, por favor. Aló, aló. Mire, hermano, no sé cómo decir eso, viejo, pero aquí había una puerta abierta y hay cadáver, hermano. Yo entré y es una niña. Hay mucha sangre, viejo, hay mucha sangre. Y yo busqué y aquí hace teléfono decía, dale, viejo, y yo llamé esta puerta, viejo. Aquí hay mucha sangre, hermano, mucha sangre. Doctora, ¿se podrá imaginar el nivel de angustia, de desespero, de estrés que me entra? ¿Reconociste la voz? No, doctora, no. ¿No reconocían la voz? No, eso está en investigación por parte de los cuerpos policiales. Lo más grave del caso, doctora, si me permite acercarme para entregarle, es que inmediatamente después que finaliza la llamada, me llega esta fotografía a mi celular. Y es mi hija. Señor director, por favor. O sea, entra esta foto en tu celular. Sí, inmediatamente empiezo a llamar nuevamente al número de celular. Llamo a la señora, pero como cosa rara nunca me contesta, empiezo a llamar a todo el mundo, intento llamar a la policía, pero en ese momento se me quiebra la voz. No puedo ni siquiera hablar, opto por colocarme el casco, agarrar mi moto y salir. No recuerdo del desespero si me ajusté o no el casco. No vi una viga, un muro, me estrellé, tuve un accidente, salí disparado de la motocicleta. Aquí tengo unas fotografías de parte de la recuperación y de lo que fue el accidente como tal. No vi, como le decía, no vi la viga y desde ahí no supe más nada. No supe de mí hasta que desperté en un hospital, en una cama. Me entero ahí que tenía dos semanas en coma por una estúpida venganza. ¿Pero qué fue lo que pasó con la niña? A las horas llega la señora con mi hija y me explican el absurdo de que supuestamente esa fotografía se trata de un nuevo reto que existe en las redes sociales, ya superando el manique challenger, algo así, y que este es uno nuevo que se llama el reto de la muerte, que consiste en que los jóvenes, los adolescentes, se toman fotografías donde ellos fines en su muerte y mientras más sangrienta, más dramática sea la fotografía, ellos reciben más likes y por ende se hacen más famosos. ¿Tú tienes información sobre esto? Sí, doctora, yo tengo aquí información sobre todo eso que ha sido extraído de las redes sociales. De las redes sociales. Esto se encuentra en las redes sociales y cualquier persona lo puede apreciar. O sea, mire, todo esto que estamos viendo en este momento no son fotos reales, déjeme advertirle al público. Son fotos en respuesta a un nuevo reto que hay en las redes sociales, que es el reto de la muerte. ¿Ok? Así que no se impresionen, todo esto... Son trucadas, doctora. Son fotos hechas por los chicos, no son reales. Mi hija me confiesa que efectivamente todo fue obra de su madre. Eso es mentira. Que su madre planeó eso como parte de su venganza. O sea, que la niña te lo dijo a ti. La niña me lo confesó, doctora. Eso es imposible. Mi hija no dice mentiras. Eso no es cierto. Mi hija no dice mentiras. Doctora, por favor. Fue corta de tiempo, necesito hacer un corto receso. Regresamos enseguida. Esta niña es una mentirosa. Es una manipuladora. No, a ver. Yo he sido su víctima y la niña también. Es uno el que tiene que actuar y no aguantar. Caso cerrado, cerrado. Anthony demanda a su ex esposa Victoria por la suma de 25 mil dólares por daños y perjuicios que él alega esta le ocasionó a él en base a una venganza por el matrimonio fallido que tuvieron. Llevan tres años divorciados y comparten la custodia de una niña que tiene 12 años de edad. Hace seis meses, estando él en el trabajo, recibe una llamada de alguien que él no conoce que le dice que ha entrado a un sitio y que hay una niña, que hay mucha sangre, que él no sabe y de inmediato le envían una fotografía de una niña cayéndose por una escalera ensangrentada totalmente y él la mira y es su hija. Él sale despavorido del trabajo en su moto, choca y por poco pierde la vida a él. Estuvo en coma dos semanas, hoy está vivo de mi lado. Para luego enterarse que la hija supuestamente estaba haciendo un nuevo reto de las redes sociales, ustedes saben que se ha hecho de todo el cubo de agua fría, el reto del maniquí, el último reto ahora de moda es el reto de la muerte, donde los chicos pretenden estar muertos y mientras más horribles sean las fotos, más sangre, pues, más cumplen el reto. Él alega que cuando al fin pudo hablar con su hija a solas, esta le confesó que la madre había tenido parte en la situación como para vengarse todavía del dolor, de la infidelidad de él, él siente que fue una broma de muy mal gusto que por poco pierde la vida. No es una broma, para mí eso es un crimen, es un crimen. No, yo sé. ¿Cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Le doy mis razones del por cual, esto es injusto, de que él me esté alegando que yo tenga algo que ver con esto y que yo tenga daños y perjuicios de 25 mil dólares. ¿Qué sabías tú de todo esto? Cuéntame. Primero, soy inocente, que es lo que yo vengo aquí a clarificar. Ok. Segundo, él es el padre de mi hija y es insólito que tú pienses que yo haya tenido que ver con algo que te va a poner tu vida en peligro. No, no, estás equivocado. ¿Tú sabías que tu hija estaba haciendo este reto? Sí, doctora. Ella vino donde mí y me comentó que todos los muchachos estaban haciendo eso. Yo le dije, tú no tienes que hacer todo lo que hacen los niños, pero más a mí que eso. Lo iba a hacer, doctora, de todas formas. Y lo que estoy tratando, después de un divorcio tan traumático, lo que he tratado de hacer todo este tiempo con Valentina es como de ser su amiga, de entenderla, de que me platique las cosas, no de alejarla. Eso me dice que va a hacer lo de las fotos. Nunca me imaginé que eran tan graves esas fotos. Eso es mentira, doctora. Cuando me las viene, déjame hablar. Cuando me viene y me muestra la foto, yo dije, pero qué cosa tan horrible, Valentina. No vayas a poner por nada del mundo eso en las redes sociales. Mi hija no tiene Facebook, porque no la dejo, no tiene edad para eso, pero sus amiguitas sí. El único pecado que yo he cometido fue no transmitirle o decirle, llamarlo, pero es que por el divorcio tan horrible que hemos tenido, la comunicación entre él y yo es bien limitada. Victoria, llevas tres años divorciada. Exactamente, entonces, que él piense que es una venganza, ya yo he superado todo eso, ya han pasado tres años. Entonces, ¿cuál es tu pecado? Porque yo no sé cuál es el pecado. Que yo no le mencioné que Valentina se había tomado esas fotos, pero hasta ahí. Pero que yo le mandé a él una foto y que le causé el accidente, es ilógico. Él es el padre de mi hija. No, no es ilógico. La venganza... Doctora, yo he sido la víctima aquí. Entonces, ¿cómo le llegan a él las fotos? O sea, ¿quién le manda a él esa foto? Lo único que yo puedo pensar, después que la niña estuvo con sus amiguitas tomando las fotos, ese fin de semana le tocaba con él. La niña se va. Cuando regresa, llega triste, toda caribaja. Yo le digo, Valentina, ¿qué es lo que te pasa? Me dice, mami, ¿tú no vas a creer que me robaron el celular? Le digo, ¿cómo van a robarte el celular si en el caso de tu papá nada más era tú? No, que ahí estaba la novia, la noviecita de turno. Entonces, le digo yo, ¿qué puede ser? La única conclusión que yo puedo pensar es que la pareja de él, de ahora, de turno, tiene que ver algo con eso. Lo único que puedo pensar era manejar y separar a la niña de ella de mí. ¿El teléfono de Valentina no ha aparecido? No, doctora. Pero eso es mentira, doctora. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. ¿Qué mal gusto están teniendo la gente con esto de las redes sociales, las retos? Estas son cosas de tan mal gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Yo soy Patricia, la novia de Anthony. Ok, perfecto. Será la de turno. Y vengo a contarle dos cositas, doctora. Quiero que me escuche realmente porque aquí hay una situación que realmente es preocupante hasta para mí, que soy la novia de Anthony, que estoy al tanto de esta situación. Esa niña es una mentirosa, es una manipuladora. No hables de mi hija, no seas tan atrevida. No puedo ser. Eso es por ti, porque tú la mandas hacer eso. Victoria, Victoria. ¿Eso es lo que yo no se da cuenta? Ella no ha sido irrespetuosa y está describiendo lo que ella considera, por favor, así que no interrumpas. O sea, tú me estás diciendo que la misma niña es manipuladora y tú consideras que es influencia de la madre. Doctora, ¿sabe lo que me hizo en un tiempo que estuvo con nosotros? Se tiró al piso, empezó como a convulsionar, no sé, le pasaba algo extraño y yo me asusté porque yo dije, aquí esta niña se me va a morir, tengo que salir a llevarla a un centro médico, que la atiendan. Pues traté de meterla, busqué inclusive ayuda de los vecinos y cuando iba en el carro, cuando iba en el trayecto, la niña no se despertó y me dijo, ah, caíste en mi juego. Es una manipuladora esperando que a mí también me pasara algo. Es mentira. Es bromita de mal gusto. Es que si tiene mal gusto y si tiene además ese tipo de juegos tan macabros, de paso, yo no tendría por qué robarle ningún celular, yo no tengo la necesidad de meterme en problemas en ese sentido. Yo lo que quiero es que esta señora abra los ojos, que se dé cuenta y que ayude a su hija. Estás equivocada. Es una manipuladora. Mi hija no es así, eso es mentira lo que estás diciendo. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Ok. ¿Y no encontraste el celular de la chiquilla en ningún sitio? No. Ok. El celular nunca lo vi, yo no lo tomé. Ok, perfecto. ¿Y la llamada a ti te entró del celular de tu hija? Del celular de mi hija. Ok. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Buenas tardes, doctora. Caterine. Caterine, tú estás aquí apoyando a la demandada. A mi compañera, Victoria. ¿Y compañera de qué? De trabajo. De trabajo. Sí, así es. ¿Qué has venido a declarar? He venido a declarar dos cosas. Apoyando a Victoria, la conozco y sé, estoy enterada de lo que está pasando ahora. Y estoy 100% segura que ella no pudo haber enviado esas fotos el día del accidente de Anthony. ¿Por qué? Porque ese día estábamos en una reunión de trabajo hasta las 8 y media de la noche. Es imposible que ella haya podido mandar esas fotos. Número uno. Y número dos. Eres un cómplice. Así de simple. No es... Por favor. Tienes que ser realista. Por favor. Y la segunda cosa es que tú me comentaste un día que vayamos a tomar un café. Tú me invitas a tomar un café, pero tu intención era sacarme cosas, información de Victoria sobre una herencia que ella iba a cobrar de sus familiares. Eso no es así. Estoy segura que tú... Ese tema surgió porque... Tú quieres perjudicar a Victoria. Realiza esa conversación, doctora. Es que él pone la demanda. Esta es tu finabilidad. Doctora, el único objeto por el que yo coloco la demanda... Eres un degenerado. Todavía me tengo que hacer una intervención más. Ok. Dígame algo. ¿La niña vino? Claro que sí. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. Sí, yo la traje para que se lo clarifique. Ok, perfecto. Hacemos un corto receso. A la vuelta hablamos con la niña y con nuestros expertos y hacemos una decisión en este interesante caso. Sí. No. Ay, ¿pero qué le vas a hacer caso si eso fue un mal... Ese fue el día que debiste haberle presentado el divorcio? Primero que todo, él lo odio. Yo odio a ese señor. ¡Caso cerrado! Continuamos con este caso representativo del odio que puede quedar entre los seres humanos que se divorcian y realmente no resuelven o no se conforman con lo que es parte de esta vida. Anthony está demandando a su ex esposa Victoria, con quien comparte una hija de 12 años, por la suma de 25 mil dólares. Por causa de un reto en las redes sociales que la niña estaba haciendo y que la madre sabía. Él pensó que su hija había tenido un accidente en unas escaleras de la casa y había quedado muerta. Estando él en el trabajo, alguien le manda un mensaje de voz y luego le mandan la foto de la niña, toda ensangrentada. Él se monta en su moto para ir hacia la casa de la hija y tiene un accidente causándole daños físicos serios. Estuvo en coma dos semanas, necesita más intervención quirúrgica y él siente que la madre tiene parte de toda esta situación. Y la madre admite que ella sabía lo que la niña estaba haciendo y que no le informó a él por la mala relación que existe entre ellos. Dígame. Sí, doctora, permítame un minuto, porque yo necesito que usted entienda qué clase de individuo es él. Embarazada de Valentina, a mí se me adelantó el parto. El día del parto que la niña venía al mundo, es su única y primera hija. Pero eso es pasado, deja el pasado. Antonio, déjame hablar, déjame hablar que tú tuviste tu turno. ¿Ok? Ya, yo ya sumé mi escocado. Esa noche llama y llámalo y llámalo y llámalo y él no contestaba el teléfono. Y no contestaba el teléfono y decía, pero ¿cómo este hombre se va a lucir hoy de todos los días? Cuando al rato suena el teléfono. ¿Qué pienso? Que es él. Cuando era una de sus mozas. Y me dice, no, no, llame más. Nosotros acabamos de tener un maratón de sexo. Esa es el clase de hombre que es él. Ok. Al otro día... Ya asumí mis pecados, ya es suficiente. Asúme ahora los tuyos y reconoce, reconoce que lo hiciste por venganza. Reconócelo. Asúmelo ya de una vez. No, ay, pero ¿qué le vas a hacer caso si eso fue un mal p***o? Esa es la clase de baja persona que es él. Eso ya no importa. Ahora es pensar. Eres un atrevido, soy la madre de tu vida. Te voy a ponerte en peligro. Silencio, silencio. Ese fue el día que debiste haberle presentado el divorcio. Sí. ¿Me estás oyendo? Yo he sido su víctima y la niña también. Tú no eres víctima de nada. Tú fuiste víctima de ti, de lo que tú escogiste. Porque si el hombre con quien yo estoy casada, el hombre, el padre de mi hija, no está ahí el día del parto. Y no es porque era de vida o muerte y llega el día siguiente y me dice, es un c***o. Ese día salgo del hospital con mi hija en brazos y voy directo a ver a un abogado y le pego el divorcio por la cabeza. Hasta que no lo vea divorciado no sigo con... Es lo que tenías que haber hecho. Vamos a pasar a la niña junto con la doctora Madeleine Hernández. Por favor. Es uno el que tiene que actuar y no aguantar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, primero que todo, él lo odio. Yo odio a ese señor. Él siempre, siempre me ha molestado. Siempre ha estado con otras mujeres, no conmigo. Y siempre he escuchado a mi mamá llorar, llorar en su cuarto. Yo siempre he estado llorando. Siempre esperándolo. Yo fui la que mandé las fotos. Yo le mandé las fotos. Porque lo hice hacer sufrir a él. Lo odio. Lo odio. Valentina. Valentina, por favor. No me gusta. Ya, Valentina. No la toques. No me toques. No, no, no. Ustedes no toquen a nadie. Ustedes quédense en su podio, por favor. Ustedes vayan a su podio. Pobrecita esta niña. Pobrecita, está envenenada. ¿Qué ha causado? Pobrecita, estás envenenada. Estás metida en cosas que no... No te conciernen a ti, mija. Estos no son tus problemas. Estos son problemas de adultos. Que no han sabido cómo lidiar con esto. A ver, dime esto. ¿Cuántas veces has oído a tu mamá quejarse de tu papá? Nunca, ella nunca se ha acuerdado. Siempre me hablaba bien de él. Pero tú la oías llorar en el cuarto. Sí. ¿Y nunca escuchaste a tu mamá hablar con alguien de que tu papá le hacía...? ¿Y cómo tú sabes lo de las mujeres? Porque siempre escucho a mi mamá en el teléfono. Doctora, pero yo nunca le he hecho daño. Entonces dime una cosa. Fuiste tú la que hiciste en la foto y fuiste tú quien se la mandaste a tu papá. Sí, para hacerlo sufrir. ¿Y la voz esa...? Eso ya no le puedo decir porque eso le prometí a alguien no decirlo. Le prometiste a alguien no decirlo. ¿Y tu mamá sabía lo que tú estabas haciendo? No. ¿Nada? ¿Segura? Valentina, pero tú me dijiste... No, nunca. Pues ella me dijo que ya lo sabía. ¿A quién le estás diciendo mentira? ¿A mí? Ella me dijo que ya sabía que tú estabas haciendo el reto de la muerte. De las fotos, doctora, de las fotos. Eso fue de la escuela. Que tenías que crear un reto. Gracias. Retírate, dale. Mire que los jueces y los abogados que estamos en el área de familia hemos tratado de inventar cosas para que los padres entiendan después del divorcio que no pueden seguir en la pelea y en el lío y involucrar a sus hijos. Que hay que protegerlos. ¿Cuántos cursillos no hay que coger, doctora? Muchos cursos, doctora. Muchos. Incluso después del divorcio cuando no se ponen de acuerdo a veces van a mediación para entonces tratar de llegar a un acuerdo entre los padres y piden más clases de padres para ayudarlos en ese proceso. Todo para evitar el sufrimiento y el dolor porque la víctima real aquí es la niña. Y gracias a este conflicto que han tenido estos padres estamos viendo que esta niña puede incluso desarrollar un trastorno de personalidad con ira, con dolor por dentro que quiere hacer a su padre que es una figura tan importante lo quiere hacer sufrir. Ella te escucha hablar. Ella sabe lo que tú sientes. Ella ha tomado la postura tuya. Ella no es solamente la hija. Ella es la otra mujer de tu ex. De su padre. Siente mi dolor. Ella no siente tu dolor. Ella nunca ha experimentado tu dolor porque es una niña. Ella simplemente está escuchando tu veneno y lo está procesando de una manera errónea porque es una criatura. ¿Y qué hace? Este tipo de cosas que es horrible. Si yo estoy en la postura de él y a mí me llega una foto así de mi hija, yo hubiera estado muerta. Yo me muero de ver a mi hija en una situación como es y tú lo sabías y tú admites. No lo llamé porque como estamos tan peleados... Pero yo nunca imaginé que la niña iba a mandársela al papá. Pues imaginaste mal y conoces muy poco a tu hija y no trates de ser su amiga. Tú no vas a ser su amiga. Tú eres su madre y tienes que actuar como madre. No como amiga. Como madre. Y como madre tienes la obligación de todo lo que haga esa niña de llamarlo a él y aunque te caigan mal y sea un porquería como marido es el padre de tu hija que tú escogiste para tener una hija y tienes la obligación de llamarlo y decirle oye, la chiquilla está haciendo un reto de muerte. Si veas una foto... No te asustes. Siempre asustes. Está bien, doctora. Acepto eso. Es que no tienes ni que llamarlo, Victoria. Hoy en día no hay ni que llamar a nadie. Tú mandas un texto de esos impersonales que mandamos a todos para que nadie sepa ni el tono de tu voz ni cómo te sientes. No, un texto impersonal escondiéndote atrás de la eléctrica. Tú lo pudiste haber hecho y haber evitado todo este grave problema. Sí, pero a mí me están... Él me está alegando que yo fui la que mandé la foto y claramente yo no fui la que mandé la foto, doctora. No, pero tú causaste toda esta desgracia. ¿Cómo? Si nunca contestas. No mandaste la foto, pero causaste toda la desgracia. Es tu forma de ser, tu forma de criar a esa niña y tu falta de información con él. Por ende, te concedo la demanda. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Gracias.